Existen tres dimensiones humanas, una corporal, una emocional y una mental. Es por eso que vivimos también tres tipos de amor. Un amor deseo, un amor compasivo y un amor admirativo. Este último tipo de amor es el más intelectual y abstracto de todos. Existen unas personas que logran concentrar esta clase de amor intelectual hacia el cine. Se ama al cine porque se reconoce como un arte que en muchos casos logra ser sublime. Un lenguaje único que no solo comunica, sino puede llegar a expresar a toda nuestra especie. Y se logra vislumbrar un gran potencial transformador de la realidad. Estas convicciones se llegan a convertir en vocación para estudiarlo, compartirlo y crearlo. Entre todos existe un tipo de amantes del cine que además cree en su liberación. Siente mucha curiosidad por conocer sus infinitas posibilidades e incluso se atreve a ponerlo al límite para expandir sus fronteras. En ellos, el amor se radicaliza hasta la veneración por el cine experimental. ¡Suscríbete al canal!